vamos a ver la herramienta recuento en la parte izquierda acá se encontraría en este grupo hago clic sostenido y tuviésemos varias herramientas entre ellas recuento el cual nos va a permitir poner una serie de números en nuestro documento simplemente eso sería para que nosotros posteriormente vayamos a hacer diferentes modificaciones sabiendo a qué número corresponde por ejemplo esta sería la parte de la fotografía que quiero cambiar entonces simplemente al diseñador le voy a decir que el número uno hecho un clic y me ha puesto número uno ese número uno sea quien tenga que cambiar el tipo de fotografía que va a estar si quisiera que cambie el fondo a otro clic este número 2 entonces directamente puedo decirle el número 2 cambiarlo de fondo el número 3 cambia de imagen el número 4 cambia de otro tipo de diseño y así sucesivamente voy colocando números a diferentes partes también esos números son totalmente configurables para el recuento en la parte superior podríamos cambiar otro color diferente ahí entonces vemos que acá en el 7 vemos y aquí ya no es el mismo color anterior que habíamos colocado entonces podríamos hacer así cambiar el tamaño también de ese marcador y del rótulo si quiere eliminar todo lo que he hecho puedo hacerlo con esto si quiere esconder simplemente escondo pero no está eliminado entonces para visualizar otra vez lo activo y puedo continuar trabajando si no se visualizan los números acá por ejemplo han desaparecido puedo volver a visualizarlo y cuando necesitas de las modificaciones y si quiero borrarlos definitivamente hago clic en borrar ya no estarían en este lugar